Lo que me rompe de ti Ese porte que tienes son otros niveles Con ese man, tiene un culo cabrón Dime ma entonces, ya son las doce Paso a buscarte, Billy de Roser Es que yo estoy quieta como en todas las poses Porque tus bellaqueras son conmigo na' más Deja el visage, sé que tú no eres timida Loco por perrearte, mami, en la oscuridad Sacaste a loba que ya prendí la cámara y más avión Pusimos el set, dos ticos dulces como mi cóctel Baby, tú eres mía na' más Sacaste a loba que ya prendí la cámara Lo de nosotros es distinto y siento que nos conocemos desde quinto Vete mami en la oscuridad Sacaste a loba que ya prendí la cámara y más avión Pusimos el set, dos ticos dulces como mi cóctel Baby, tú eres mía na' más Sacaste a loba que ya prendí la cámara Saca todo eso que tienes, si me mientes no me importa Porque solo estoy loquito por sentirte Si te tiran son un chiste, fuma muy encima mío Esa noche, ma' qué rico te viniste Dime, yo no me voy a olvidar de ti Y de todo eso que hicimos, cómo no te vestimos Dime, ma' entonces, ya son las doce Paso a buscarte, tu hija de roce Es que yo estoy querida como en todas las poses Porque tus bellaqueras son conmigo na' más Deja el visaje, sé que tú no eres timida Loco por perrearte, mami, en la oscuridad Sacaste a loba que ya prendí la cámara y más avión Pusimos el set, dos ticos dulces como mi cóctel Baby, tú eres mía na' más Sacaste a loba que ya prendí la cámara Pa' que te mueva, mi amor Sí, este es Varela El Arky, ma' Me hace music, dime la Frey Quizás hacer con el Arky Bota y lingotes, ah Cari en la casa Prendelo y pasa Y me lo sé Boneta Es Yoranda Star